...moronan. De esta manera comenzaron las clases de los niños en Cochabamba. En estas condiciones nos tiene el señor alcalde, mire esto se está moviendo. La unidad educativa 30 de agosto es... necesita mucho mejora. Las condiciones eléctricas son malas, mire, cables sueltos, enchufes sueltos, la losa está saliendo. Ahora nos faltan las aulas. Ahorita lamentablemente nuestros alumnos sí están pasando en esta situación. Nos faltan tres aulas. En este momento lo tenemos 980 alumnos, cerca de mil alumnados, ¿verdad? Saturado, ¿no? Estamos muy saturados. Este es el curso, el piso ha ido cediendo y poco a poco se va hundiendo. En estas condiciones está el piso. Mire cómo están las puertas. Mire, están todos cayéndose, está roto. Ni siquiera tiene la chapa. Acá no hay la chapa. Y las ventanas en este sector. Mire, sin vidrio. Han puesto tablas, tablones, madera. Sí, este es el bloque más antiguo de la unidad educativa 30 de agosto, la cual también nosotros como padres de familias hemos puesto nuestra mano de obra, ¿no? Sí, se ve el tumbado, como ven, se ve el plastaforma, se está cayendo. Hay listones que está ahí. Miren, como ven, el pasillo también cómo está. Con la lluvia se ha vuelto a deteriorar. La agua entra por ahí, pues los estudiantes les hace frío, ¿no? Mire, la ventana ya es el marco, se ha humedecido, ya no sirve ese marco. Hasta allá está rajado, miren, todo. Todo está rajado a la pared. Todo está rajado a la pared, sí. Cuando llueve, ¿qué pasa aquí? Cuando llueve, en el techo hay una gotera. Pésimas condiciones, están empezando ya a pasar a clase este 2024, la cual no se han hecho las respectivas de facción, ¿no? Como verán, nosotros necesitamos las aulas. En estas condiciones están los baños, miren, no hay grifos, solo hay bidones para sacar agua. Uno quiere sacar agua y el turismo, mire, completamente vacío. No hay agua en los baños. No, no hay agua, aquí no hay agua. Mira la pila, mira, no tenemos pila, solo está el tubo. No hay ni donde que se laven la mano. Y los padres de familia de esta unidad educativa 30 de agosto del municipio de Arvieto le piden a la alcaldía que construya nuevas aulas, tomando en cuenta, como veíamos en la nota, que pasan clases en el patio, se sientan en ladrillos y están cubiertos solo por una carpa. Los encontramos en estado de emergencia en este momento, señor periodista. ¡Queremos aulas! ¡Queremos aulas! No tenemos aulas. Estos ambientes, mire, es un toldo, una carpa, ladrillos, al interperi. Así pasan clases en esta unidad educativa. Faltan aulas y han tenido que improvisar esta carpa los padres de familia. Han instalado estos troncos para sostener justamente un techo improvisado, hecho de una carpa. Que no tenemos cursos, no hay más aulas. Por ese motivo en este estado nos encontramos nosotros. Y estamos exigiendo al alcalde que nos construya más aulas. Necesitamos salas de computación, necesitamos nuestros hijos. No aprenden a manejar la computación. No solo falta infraestructura, faltan sillas y bancos. Mire, en ladrillos improvisados, así se sientan los estudiantes para el retorno a clases. Como lo ven, así en ladrillitos, así mire, maderitas están pasando. Necesitamos al señor alcalde que se pueda poner la mano al pecho y pueda traernos algo, porque el alcalde es de este vaso mismo. Sí, de nuestros cursos necesitamos pisazas, necesitamos mesas, asientos, sillas, donde puedan nuestros hijos pasar bien. Cuando llueve una pena, cuando hace sol, cuando hace viento, la tierra se atrae de allá. Necesitamos una infraestructura bien. En estas condiciones precarias, por cierto, se inician las labores educativas en Arbieto, al sur de Cochabamba, cerca del sector de Azumani. El colegio, reiteramos la unidad educativa 30 de agosto. Mire, en qué condiciones vuelven algunos estudiantes a clases en Bolivia. ¡Bien, cariños! ¡Adiós! Bueno, veíamos la molestia evidente, tanto de los padres de familia, pero conversamos con el director de la unidad de 30 de agosto, que nos manifiesta que se tienen que construir tres aulas más, pero sabe que los padres tienen que también poner de su dinero. No se ha pasado en Carpa, ¿no? Ya es el segundo año que estoy. Lo que sí falta infraestructura es para BTH, ¿no? Después los cursos están completos. Hay falta infraestructura que está en proceso de construcción. Usted sabe que eso no es de la noche a la mañana, como piensan los papás. Eso tarda, no tiene tiempo. Si pedimos, a veces hasta cinco años. ¿Cuántos alumnos tiene? Tiene 900, por el momento estamos con 928 estudiantes. Estamos hablando de 35 en cada curso, ¿no? Hasta en algunos 40. La educación falta, pues no hay en la Casa Grifos, yo creo, pero aquí lo destruyen. Algunas cosas los papás tienen que reflexionar. No es que... Aquí es que está acostumbrado mucho a pedir la alcaldía. La alcaldía no es para todos. Usted sabe que no es esta unidad nomás, ¿no? Bueno, un primer día de clases, de todo, ¿no? Con realidades diferentes, hay que decirlo, ¿no? En diferentes departamentos. Exacto, con la aparente dejadez de algunas autoridades. ¿Por qué? Porque esos requerimientos se los tienen que hacer antes, incluso de que termine el año escolar que pasó, el 2023. Para que el 2024 comiencen como debe ser o durante el receso pedagógico. Pero bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede también con el municipio de Arbieto en este caso, ¿no? Y sobre todo va a ser el seguimiento, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que si bien el director decía que necesita más unidad, más aulas, pero los padres van a ser los que tienen que construir las mismas. A mí me sorprende eso, te digo. Sí, eso es sorprendente, pero también, bueno, las cosas positivas, ¿no? La madre con sus afanes y su hijita que va correteando, menos mal, como decía Juanpi, vive en cerca. El corte de pelo, muy bueno. El corte de pelo. Las medidas de bioseguridad. También. Los uniformes. Los uniformes.